Les hago el debate ahora con Colo Colo, porque más allá de las urgencias, recordemos de que el día domingo van a estar enfrentando a Unión Calera en un partido también clave para ellos, clave para Calera, andan buscando perfil de un gerente deportivo, y aparte, ya hay un interés manifiesto y lo reconoció el técnico Falchoni de Independiente, por Nicolás Blandi. Arrancamos contigo, Edson. Sí, voy a partir por rumores, por todo lo que pasa con transferencias en esta época que comienza a ser bastante entretenido. Efectivamente, Falchoni reconoció que tiene un interés por Nicolás Blandi en el fútbol argentino. Lo quiere Independiente, el problema es la forma, cómo pagar el sueldo del jugador. No ha llegado una oferta concreta al Monumental por parte de Independiente, más allá de que también hay otros clubes interesados. También hay interés desde Argentina por el Chaco Insaurralde. Insaurralde, lo quiere Estudiantes de la Plata, pero acá hay que ser súper claro, está en la carpeta, hay nombres que están por sobre el Chaco en estos momentos. Cristian Lema, defensor argentino, y Alejandro Donati son las prioridades en este momento para Estudiantes de la Plata, y le sigue en la lista el Chaco Insaurralde. Insaurralde. El Chaco queda libre a final de temporada, no ha habido intención en Colo Colo hasta el momento de renovar, no han conversado con ningún jugador para renovar. Más allá de que Mouch el otro día en entrevista con ESPN trajo a colación a Marcelo Espina, que él dijo que a mitad de año había conversado con Marcelo y le había dicho que iba a renovar por una temporada más, pero todo se desarmó con la salida de Marcelo Espina. Entiendo que él también le tenía algún tipo de compromiso con Juan Manuel Insaurralde bajo la misma lógica de renovar un contrato. Y acá, ya que traje a colación a Marcelo Espina, voy a sumar un nuevo nombre para Colo Colo, una nueva posibilidad. Pero ¿por qué lo menciono? Porque es del justo Gustavo Quinteros. A ver. Una de las últimas gestiones que hizo Marcelo Espina antes de salir de Colo Colo fue ir a conversar a las oficinas de Joino y Leclerc por la posibilidad de Martín Rodríguez a Colo Colo. Lo quisieron como refuerzo en el último mercado de pases, pero no se podía por el contrato que tenía en México. Quedó libre, terminó contrato en el fútbol mexicano y en ese momento ya lo sondearon para que llegue la temporada 2021 a Colo Colo porque era del gusto de Gustavo Quinteros. Con la posibilidad de Martín Rodríguez real, el futbolista está libre, el futbolista está en Chile y en sus redes sociales ha manifestado durante esta semana en más de alguna ocasión el deseo de jugar en Colo Colo. Ya ha comenzado este jueguito de fotitos, así que está ahí en la carpeta. Y tengo otra información, pero voy a ser responsable porque estoy esperando el visto bueno para poder tirarla, pero que puede ser importante para Colo Colo respecto a jugadores. Oye, Martín Rodríguez en lugar de Moche, porque, bueno, pelear por la misma posición, ¿se quedan los dos en el plantel? ¿Es uno u otro? No necesariamente, no necesariamente, pero de que lo quieran en el plantel, lo quieren. No, y súmale a Martín Rodríguez. Ahí está la, que lo logró. Claro, en Instagram, yo entender que quiere volver a Colo Colo. Ah, perfecto, perfecto. No te iba a decir que a mí me parece un gran futbolista, me gusta Martín Rodríguez siempre, desde que juega en Guachipato. Bueno, tiene variantes, es porque se recupera Volados, está en la Chojara, está Solari, está Mouche, estaría Rodríguez. Opciones por fuera, digamos. Por banda. Sí, sí. Sí, por. Esto es una cosa. Este deportivo no suena a nadie, esto no, porque sé que están buscando un perfil, pero ¿cuál es ese perfil? ¿A qué están apuntando? Respondo las dos preguntas porque el Nico me quería hacer otra. Sí, extranjeros. ¿Es cierto que Saldía, pese a la intención que tiene de nacionalizarse, no va a estar listo para el próximo torneo por el tema de fecha, digamos? Ese es un tema súper lento. Colo Colo, por ejemplo, le pasó en algún momento con Julio Barroso, que estaba en el proceso de nacionalización, pero al momento de iniciar el campeonato lo tuvo que inscribir como futbolista chileno, y no se puede realizar la modificación hasta una nueva apertura del libro pase. Entonces, si el trámite no es rápido, y que estos trámites suelen ser lentos, y más en pandemia, lo más probable es que no alcancen los plazos para que cuando comience el campeonato Saldivia ya sea chileno, por ende, habría un cupo menos de extranjeros, son cosas que se tienen que resolver a la brevedad, pero yo, desde la experiencia de lo que he visto en el reporteo de este tipo de situaciones, no son rápidos estos casos, yo creo que no va a llegar Saldivia como chileno al inicio del campeonato, por ende, hay un tema de cupos que se disminuye. Y respecto a lo del gerente deportivo, esto es un tema, porque ya estamos hablando de algunos nombres, ya estamos hablando de que tiene que haber el visto bueno para quienes siguen, quienes no siguen, el campeonato termina a la vuelta de la esquina, y quedaron de aquí al directorio de febrero buscar un perfil para el nuevo gerente deportivo. Entonces, ¿quién va a tomar las decisiones en Colo-Colo? Me parece que esa apuesta la está tomando Harold Maynichols, pero yo no sé si el directorio, sabiendas además cómo funciona el directorio de blanco y negro, si están todos conformes. Me parece que ahí hay una complejidad.